Es un fenómeno que se está presentando en todas las canchas, todos los escenarios deportivos que son, que tienen material de tierra en su superficie de juego. Entonces, debido a este verano intenso que tenemos actualmente, que ya lleva más de un mes, pues se ha acrecentado un poco más ese fenómeno. Estas canchas, hace 15 días, 20 días, se le hizo una intervención, una intervención que, por parte del contratista, que buscaba mejorar la condición de la cancha. Ahora la condición de juego de la cancha, porque presentaba unos problemas de comodidad para el futbolista, que no dejaba de pronto practicar muy bien el deporte. Entonces, el llamado a la comunidad es que, por favor, permita hacer ese riego, porque en el Mario Genia no se ha podido, no han permitido realizar ese riego de manera artificial para poder poner otra vez en funcionamiento el escenario que lo puedan utilizar los deportistas.